Sabe bien, y la verdad, nunca encontré, y solo sé, que mi alma llora y duele. Sabe bien, y solo sé, que mi alma llora y duele. Y solo sé, que mi alma llora y duele. Y solo sé, que mi alma llora y duele. Y solo sé, que mi alma llora y duele.